Una Cristina alterada, nerviosa, dando un montón de información y su punto de vista sobre ese montón de información. Si yo, que me dedico a esto, entiendo la mitad de lo que está diciendo, me imagino que el público debe entender, por lo menos como yo, la mitad de lo que está diciendo o menos, ¿no? Sí, pero quedó claro que PPT le había ganado a fútbol para todos. Ah, eso sí, eso sí, pero tenía que sacar, Jorge. Eso fue cuando el gobierno nos puso... La nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín, que dice, la nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 puntos a fútbol para todos. ¿Y por qué? Lavado, presión opositora para que una causa no vuelva a Santa Cruz. Eso fue cuando el gobierno decidió ponernos en el fixture del fútbol, un domingo Boca y otro domingo River. Estuvimos un año, un año, compitiendo contra Boca y River. Medio año nos ganó Boca y River y medio año le ganamos nosotros a Boca y River. Pero lo interesante de eso, esa anécdota, lo interesante del tema es que me da la impresión de que Cristina está desbordada. Claro. Fue un lapso, Jorge. Eso fue un lapso, claro. No, está totalmente desbordada. Quiso decir la nota y dijo la nata. Está pasada. Sí. Se tenía que sacar la palabra de la boca. Sí. La gran oradora está nerviosa. Está desbordada, está desbordada. Es raro porque ella entiende bastante comunicación y ahora no lo está demostrando. Está desbordada, está desbordada, está desbordada.